Es la entrada a El Palmar. Habitantes de la zona mantienen cerrado el acceso a la playa desde hace tres semanas, debido a la cantidad de turistas que llegaban. Temen un contagio de COVID-19 en su comunidad. Don Israel se mantiene en este sitio, quitando y poniendo la cadena para permitir que entren exclusivamente los habitantes del lugar. Mire, más o menos. Tenemos plaitecitos así, ¿verdad? Con los mismos de aquí, pero ya están conformando. ¿Qué dice la gente? Que ellos pues que quieren vender. Pior es que hoy solo llegan y lo dejan allí, botado, y si quieren que se vaya para Jucasa y no que muera allí. ¿Quiénes están entrando aquí? Hacia aquí viene de todas. A preguntar. Aquí solo están entrando los locales de aquí. Hay que cuidarlos nosotros, pues. Porque otros no van a venir a cuidarlos aquí. No. Pero la otra cara de la moneda está en playas como El Majahual. Pese a que no está restringido el paso y la mayoría de comercios están cerrados, unos pocos subsisten de las personas que deciden visitar las cálidas aguas del Pacífico. La gente entra así como por punto ciego, bot. Alguna gente que viene de otro lado. Algunos restaurantes así están a domicilio. No, aquí es una rebusca, pues. No es algo de decir que uno va a hacer grandes ventas, sino de que a poquito va saliendo, bot. Y la gente, pues, por más que le digan no vayan a las playas, pues la gente no entiende. Y otra de que no pueden obligar allá a la gente, va. Fíjese de que siento que así está bien, va, porque poco a poco se va fluyendo, pues. Poco a poco, poco a poco. Ajá, porque hay necesidades. El turismo reabrirá en la fase 4 de la reactivación de las actividades económicas, aunque la fecha no está clara, como tampoco el panorama para cientos de comercios a lo largo de la costa. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.